En el tema de la certificación de los laboratorios forenses, el procurador del estado Francisco Murillo enfatizó que ya se tiene un 50% de avance, en algunos como el de balística forense y lofoscopía tienen un avance del 80%. Los laboratorios de balística forense y de lofoscopía tienen un avance del 80%. Los laboratorios de criminalística de campo, genética forense, química forense, documentos cuestionados y grafoscopía tienen un avance del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que a mediados del año que entra, tal vez antes, por el mes de mayo, tengamos ya acreditados en las normas ISO 9000 la totalidad de los laboratorios forenses. El funcionario estatal precisó que en lo que va del año se han emitido 36.997 dictámenes periciales que contribuyeron científicamente a la resolución de carpetas de investigación. Sin descuidar también la atención de los dictámenes periciales a la par de esta acreditación, en lo que va del año se han emitido 36.997 dictámenes periciales que contribuyeron científicamente a la resolución de carpetas de investigación durante este año. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.